Sinceramente fue una agenda bastante estupida. Estuvimos en Houston, fuimos casi 20 en la delegación que fueron diputados nacionales, diputados provinciales, secretarios de energía de distintas provincias, seos de empresas, fuimos a Houston a tomar contacto con el alcalde de Houston y con las empresas que están operando en lo que es Vaca Muerta. Se centralizó mucho en el no convencional y viendo cuáles son las perspectivas, cómo van ellos estos yacimientos, este nuevo impulso que tiene el país en lo que hace al no convencional y qué se debería hacer para que en los próximos años esto sea no solamente un yacimiento, sino que sea una industria que le dé más impulso al desarrollo de Argentina. ¿Se pueden esperar nuevas inversiones también en esta cuenca? Las cuencas maduras no las han tomado. Sí tenemos nosotros información por las operadoras que están en Patagonia que hay algunos yacimientos de no convencional que están siendo explorados con buenos resultados que hay que esperar para que entre en producción ciertos yacimientos desde el descubrimiento, desde la perforación primaria hasta su ejecución, hasta su producción, no pasan menos de tres años, cuatro años.